Música ¿Qué pasa compitrenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Tetra Loque Dos Madre mía, la sincronización ya nos sale hasta natural Bienvenidos chicos a este increíble episodio Hoy se viene muchísimo show Pero si no visteis el último episodio en el canal de Oedi No se que hacéis porque fue Muchísimo show Tratitos, no se, nos inventamos normas Es espectacular, así que por favor Id a verlo, chicos ¿Qué pasó en el último episodio? Oedi, ¿todo bien? Estoy viendo que voy perdiendo la serie Por bastantes muertes Ya tengo más de 6 muertes de diferencia Con el perro de Pachi y de Echo La verdad, me estoy empezando a tildear Poco a poco, pero el show Continúa, el show sigue Jota, ¿tú qué tal? Que tú también sufriste un poco Yo, bueno Vamos a tirar las ruletas correspondientes Pero nada más acabemos Quiero abrir negociaciones Lo digo así Perfecto, así me gusta Pues ahora, Oedi, ¿empiezas tú? Haces los honores Hago los honores Tengo acá la ruleta Donde lo de vetar Pokémon Ya se sacó No sé si definitivamente No sabemos cuándo volverá Pero giramos Perfecto, último capítulo Nos cargamos media ruleta Sí, literal Ah, no, que no, que no nos saqué Está acá Ven ¿Pero qué pasa? Hermano, se puso solo Venga, la usamos La usamos La daba por culo Nos persigue, Dios Quiero volver a esa norma La usamos La usamos Y última vez Así ya la quitamos Dale Está embrujada la ruleta Se puso solo eso No entiendo nada Vale, venga Todos enseñan el equipo Eh... ¿Pero qué equipo de Mierda es SJ? Pues eso No tengo mucho más Por eso quiero abrir negociaciones Vale, yo creo que obviamente Germancho, ¿no? A lo mejor nos conviene Vetar después De las negociaciones Mmm Mmm Nada, nada Germancho creo que se va al lobby Germancho para el lobby Vale Guillem, ¿no? O Guillem o Toto Uno de los dos es bastante roto Bueno, es que tiene un equipo rotísimo Pachi, normal Está roto Pachi está roto Tiene todos hembras Ahora que veo Eh... Yo le tiraría el árbol Por el Intimidate Por el Intimidate Tiene los colmillos El árbol que es fuerte Le tiraría el árbol al lobby Escucha, Guillem y Toto Son dos bestias, ¿eh? No Van a caer Guillem ya cayó bastantes veces Toto también va a caer Y tiene muchas Y escúchame Y el árbol le cubre mucho La debilidad al lucha Yo al árbol se lo tiraría el lobby Bueno, tiene tres que le cubren O sea, tampoco te creas que... Pero vale, sí Venga, anda Como quieras Arbok No, tío Es que con Guillem va volando Frincheando Es que no hace show ¿Queréis quitar a Guillem? Yo quiero quitar a Guillem Guillem Eh... Headbut Para retroceder todo el mundo Arbok Tiene todos los colmillos E intimida Y Toto es una bestia Que aguanta todo O sea, escoged el que queráis Nos está diciendo que va volando Por favor, usad bien las cartas hoy O sea, escoged el que queráis No da igual Sabemos a quién tirarle las cartas Yo quiero Guillem Guillem está loco Bueno Guillem, Guillem Si nos quitamos una piedra primero Vale Bueno, de eco creo que está claro Eh... Pro de lleno Supongo O Pocholo Eh... Jairo Jairo me parece que es bastante potente ¿Qué haces con un... Con Ray... Calla, tío Con Rayquaza Con Rayquaza Totalmente loco Venga, pingüinito No vas a verlo ¿Pingüinito? Y creo que Creo que el mío está más fácil todavía de saber Es que Oeddy es Todo bebés Y una bestia ahí en medio Sí No, no, eh... No, que va O sea, solo Oeddy No me toquen los huevos, tío No me toquen los huevos Nada Vamos al lobby, chavales Vale, Guillem Escogisteis al final Sí Os tengo que decir que fallasteis Yo habría escogido Arbok Como decía Oeddy Yo también Es que me... Intimida tiene Colmillo hielo Colmillo fuego Colmillo eléctrico Y bait Los colmillos vayan No pasa nada No te preocupes Ya lo mataremos con cartas ¡Chavales! Porque hablando de cartas Tenemos la segunda ruleta ¡Vamos! Tiramos Venga, tres, dos, uno ¡Go! Bien, bien Y tirando Lo he mostrado Perfecto Grande Eko mostrando Y la ruleta también Ahora sí Mi carta va a ser la más rota Chicos Soy el último Pero la más rota Perfecto Espinga Vale Sí No lo sé ni cuál es La verdad Chicos ¿Podemos ir un momento a la oficina? Y ya está, ¿no? O sea, tú vas directo ¡Pim, pam! Así de verdad Vamos a la oficina, ¿no? Ok Muy bien Pues ahora, a la oficina Vale Bueno, habéis visto mi lamentable equipo El lamentable equipo de Oeddy también Así que Podríamos hacer algo, la verdad ¿Qué propuestas hay sobre la mesa? Necesito sobres Voy a empezar proponiendo Y ya de ahí Vamos tirando un poco del brainstorming A mí me gustaría tirar Tres aleatorios De los cuales Dos hay que llevar obligatoriamente Y los elegís vosotros ¿Pero solo para ti? ¡Buah! No lo sé Para todos A ver Vamos a ver Lo primero Ahora hay que capturar Tenemos que conseguir Unos posibles iniciales Según ha dicho Oeddy Así que tampoco Hacen falta tantos Pokémon Yo Te dejo Tirar ruleta de dos Y que Elijas uno de los dos O algo así Alguna cosa de estas Pero Tampoco me calentaría mucho ¿Y qué obtenemos a cambio? ¿Qué? ¿Qué obtenéis a cambio? Oeddy Esto iba para ti también Pero bueno ¿En serio? Sí Me sirve No se obtiene nada a cambio Perfecto ¿Pachi qué dice? Es que no entendí muy bien Lo que queráis Es que estás haciendo Otras cosas Es lo que está pasando Pachi tiene un contraataque Que te cagas Que no quiere decir nada Sí La negociación es O tiramos un Pokémon aleatorio O revivimos uno Y Echo Y Pachi se llevan dos aleatorios Hagamos lo que hagamos Vale Me sirve Firmadito Perfecto Mister aleatorios Va a buscar la página La tengo aquí ¿La tienes en favorito? No la tengo ya abierta O sea Está fijada en mi explorador Exactamente Aquí la tengo Vale Entonces hemos dicho Tres aleatorios para mí Pero como era No me acuerdo Dos cada uno Dos para mí Dos para ti Y vosotros revivís solo Oeddy y Jota Pues ahora Pachi ¿Quieres tú ir primero? No, tú primero Yo primero Vale, pues dos Voy a ver Espera, ahí Pum Joder ¿Locura? ¿Cómo? Es increíble la suerte Que tiene este chaval ¡Locura! Locura pero tenés que ¡Let's go! El Elioptide no está acá ¡Ostras! ¿No está? No, no, no Es sexta Es sexta, es sexta Vaya Charmande Tira uno Tira otro Tira otro Charmande y Charmande y Nano, vale Vale, lo tiene Lo tiene Tira otro Vale Lo tiene Vale ¡Ay, qué pinga! No, no, es bueno Es bueno Sí, sí, sí Buenísimo Buenísimo Vale, y ahora dos para Pachi Que son Ni más ni menos que ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, hermano Todo inicial ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Cuando nos tenga Canjeo mi carta Qué barbaridad, ¿no? Qué mal ha salido Oeddy Sí Es que no sé por qué pensáis Que aleatorio es peor que revivir La verdad Porque puede haber Un aleatorio siempre es peor que un revivir Dos, no Vale, pero para este cap no los usamos Vamos a hacer algo, ¿no? O sea, empieza a ser verdaderamente absurdo Que los capítulos empiezan durante siete horas Y todavía no hemos hecho nada Así que capturamos Comparte Hay que dar ¿Oeddy, vas a usar alguna carta? No, por ahora no Por ahora no Por ahora no Porque tengo miedo De lo que pueden llegar a tener ustedes Yo aviso Mi carta es muy buena Por si alguien quiere negociar Yo ni me acuerdo de mi carta Lo mala que tiene que ser ¿Cómo era esto? Qué contraataque Qué contraataque más bestia Tiren todo para la izquierda Y tienen que venir a este edificio acá Ok Y acá No me acuerdo de quién Nos daba Algo No sé, ¿qué acabo de tocar? ¿Qué mierda es esta? Eh, ¿oeddy? No estoy entendiendo nada Y no me dejan salir tampoco ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo? ¡Ojo! Mira, cómo lo sabía Cómo lo sabía Cómo lo sabía, chavales Bueno, ruletita inicial Es perfecto Ruletita inicial No cojo Ruletita inicial Yo ya tengo a Chocho Es ruleta Ruleta en general En general Claro Ruleta de dos Eso sí Hay un Charmander que ya salió Y un Bulbersburg Que ya no podemos tener Hay muy pocos iniciales Que podemos tener Bueno, pocos Pero te sirven ¿O no quieres ninguno? Sí, no, me sirve Me sirve un montón No te preocupes Que voy a hacer ruleta ¡Chico! ¡Oh, Jota! Jota peleando Perfecto Como un combate ¿Cuatro? No me la conté ¡Arbok! ¡Arbok! ¿Nivel qué? ¿Qué dices? ¿Nivel qué? ¿What? ¡25! ¿Cómo? ¡Perfecto! ¿A qué nivel lo tienes? No Hermano Arbok me hace un hijo Arbok me hace un hijo Atención ¿Dónde es? ¿Cuál es? Claro, yo quiero saber cuál es Jota, ¿cuál es? Es este No, en el piso No, en el piso de abajo En el piso de abajo Es en el piso del medio Escucha que tiene mazo Pokémon Hay que levelear ¡Hijos de puta! Hijos de puta Entréis así No es tu problema No es el mío No, no, entréis así Entréis como queráis Cambiáis el equipo como queráis Pero tenéis que entrar así ¡Eh, que me saltó otro combate a mí! ¿Ah, también? ¿Cómo? ¡Pero otro combate diferente! ¿Otro niño? ¿Qué es esto? Que esta Es que creo ¿Qué estáis haciendo? No me la hago Suelo Suelo Esta es la compañía de batalla Acá son todos combates No me la contéis ¡Eh, yo qué hago! Vale Hacemos un combate distinto cada uno Echo, Echo Vete a otro Vete a otro Vale No, pero qué barbaridad O sea, ahora Pierdo la ventaja De ver lo que habéis sacado todos Y cada uno Y a mí me sacó un erodáctil ¿Qué es esto? Vale ¿Cuál habéis hecho vosotros Para esquivarlo? Yo es arriba Así que nada Yo ese, yo ese, yo ese Yo hecho ese Hace ese tú Echo O sea, o este de aquí Yo qué sé, tío Qué barbaridad ¿Qué nos había tocado en la ruleta Las desventajas? Ah, lo de betar Nada, perfecto Betar, sí Vamos con cinco pokés Como tontos, tío Es que qué barbaridad ¡Chavales! No, el arbok va volando Vale Chavales, voy a tirar una carta A ver Perfecto, venga, va Mucho show Tengo la carta de Psicoataque ¿Qué es eso? Tengo la carta Del Mewtwo Oscuro Que lo que hace es Matar un poke para siempre Y Pachi No ataques Porque ese arbok Está muy muerto No me lo puedo creer Está muy muerto En pleno combate A ver el show A ver el show ¿Y qué hago? A ver qué hace Pues cambiar Cambiar No, si está muerto Cambiar Debería morir ahora O tirar pokeball Hasta que muera Hasta que muera Doble enrosque, chicos He perdido Pero vamos Bastante guapo Que estoy contento Con que me haya tocado Un togetik, la verdad ¡Ah, que tiene mordisco! Quiero decir que estoy contento ¡Y me flinche! Pero esta muerte No me la sumo, eh No, no Claro, se te muere el poke nada más ¡Qué auténtica barbaridad! Qué injusto No, arbok, está roto Va con dos enrosques Yo he perdido No me la contés Yo he perdido No, bueno Mira con lo que voy, tío Es que es acojonante, macho Poder pasado ¡Eh! No, 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 no Se ha subido todo Se acaba de subir todo Con poder pasado Y me mató de una Acabo de ripiarse también ¿Y me viene nada? ¿Pero qué es esto? Acabo de rip... Vamos a hacer hoy gimnasio ¿El líder ese, Tocho? No ¿De la ciudad? Puede ser Eso sí, no sé Eso sí, ¿no? El líder Tocho ese que está por ahí Suelto ¡Ah! Ataque ala de Aerodáctil A más uno Onix Buah, le pego por cuatro Pero es que va a ser más rápido, tío Yo necesitaba a Riolo aquí Acabo de ripiar Voy abriendo negociaciones Quiero que se maten Ah, no, no, no Te vas a llevar una mierda En negociaciones Una puta mierda Te vas a llevar, chaval Que me mataste a Arbok Está por culo ¡Para siempre! ¿Como para siempre? Ah, que pinga ¿Es para siempre? No, no es O sea, como que no es solo para un capítulo Ah, ya Que tienes que reír Con negociaciones ¿Croconau Croconau es tipo Siniestro ya? No, dos en Ross Que lleva Onix Voy a herpear Paralizalo 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 Dos en Ross Rip Jairo Jairo es pinga, tío Dos en Ross Jairo es mucha pinga No le pego nada, tío Pégate, pégate, pégate Chavales ¿Dónde nos sentamos? ¡Merrypea! ¡Merrypea Onix! ¿En serio? ¿Dónde nos sentamos, muchachos? Pégate, pégate, pégate Tengo un aerodacti La basura A robar, tío Es que tiene alboroto El muy perro Me mata Irontate No lo falla ¡Critico! ¡No me lo puedo creer! Tío Eko Lo mataba igual Porque ha hecho El que ¿Cómo se llama? El que El retili deteste Por cuando muere Un cuerpo anterior Bueno, cuando se ha muerto Un compañero que pega el doble Así que yo lo mataba igual Descanse en paz Hazle crítico, tío Hazle crítico Perfecto ¡Rip! Encima, Moxie ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ande vas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ande vas! ¡No, bueno! No sé dónde nos sentamos, chavales Propongo que este combate No cuenten las muertes Es que me cago en Dios, tío Por perder a Arno ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Revent! ¡Retial 8! ¡Pfff! ¡Madre santa! Es que vamos mal de nivel, además Sí Voy mal de todo, yo Ah, que es a Gallero Claro que sí Con un par de huevos ¿Y cómo? Si tiene Moxie ¿Cómo? Ah, es verdad, es verdad Nada, nada, nada ¡No he dicho nada! Una pregunta Cuando has hecho excavar Si yo te hago magnitud O bulldoze ¿Te pega el doble también Como terremoto? ¿O cómo va eso? Sí, creo que sí Un PS aguanta, Mil-Tank Aguanta, por favor ¿Qué pega? No te pega nada, tío Depende I don't see Ay, que Arryn no te lo falla Por ahí un rosque Oh, cómo aguanta Nada, estoy muy tildeado, tío Voy a pegar Nada Muy bien este combate Tan random Que nos comimos Quilaba, no Ah, que le queda un quag Nada, ripeo Acabo de ripear No tengo nada planta, tío Me murió Libani Joder Acabo de ripear Acabo De ripear No me lo creo ¿Qué coño hace con un cadáver? No, bueno Me quema de ruedas fuego No, bueno Retrocede, lototo Rising Fury ¿Qué es esto? Rick Confusión Aguanta, sirá, Alex No vas a aguantar una verga ¿Verdad? Perfecto 5 veces Es de papel Es de papel Mátalo, por favor No le quita No, bueno Lo poco que le quitaste No tiene sentido No le explica nada Rising Fury ¿Qué es esto? ¿Qué es? Yo quiero un quilaba Perfecto Acabo de ripear, chavales ¿Racing Fury tiene? Sí, no sé qué es eso Un movimiento brutal Manitú 7 Mátalo Sanlar Vamos Rip Acabo de ripear Grande Jotita Conmigo se viene el cementerio Sumando cuerpos Claro que sí Bueno, Ledian Mi rival es malísimo Además tengo Acceleron Que me la puedo jugar Qué poco show Da Echo No lo mato yo creo Sí, por 4 Ah, pues sí Joder Qué barbaridad Jota, estamos carriando con el show Sí, la verdad que sí Increíble Pero habéis pinchado todos No No, Pachi no Cuatro cuerpos Y tú ni uno, tío Yo ninguno, la verdad O sea, vais a seguir yendo a por mí De verdad Es que me toco a los cojones Me matáis a Arbok, tío Siempre a por mí Y el que no da show es seco Que va roto, tío De verdad No, estoy muy tilteado, tío No he ripeado porque no he usado mi carta Que está a punto de usarla Pero no he querido, digo Que se va de la serie Pachi no ripea Y es el que más tilteado está Ojo, cuidado, eh Perfecto Ah, bueno Tenemos que hablar, eh Seguimos Primero de coger La ruleta de iniciales Sin comer los combates Por favor Vale Sí, sí ¿O qué? Sí No tengo más Pokémon en el PC Tengo que ir con el equipo muerto Yo tampoco Bueno, ahora hablamos Ahora revivís y hacemos cositas Yo no tengo nada de nada Bueno, yo quiero Un Garchomp No Es el único vivo que tengo No Propongo Acá hacer un pacto de amistad Entre los cuatro Darnos la mano Un abracito Y decir ¿Cómo que no pasó nada? O sea, ¿ustedes vieron que pasó algo recién? Yo la verdad que Vi algo Vi algo Uy, no, bueno No, joda, joda, joda Me tiene que A mí Pachi, no te vemos la cara, tío Quiero verte la cara Esa guapetona que tienes Hola, Pachi Pachi Yo no voy a aceptar Ni una negociación No Mueren todos Cerramos negociación Muere mi Arbok Mueren todos Bueno Bueno Eh ¿Con cuántos Pokémon vas entonces, Oeddy? Con esta situación Voy Con un Zunkern Literal Bueno Ahora en serio Ahora en serio Vale, vale Tenemos capturas y tenemos Tenemos las ruletas iniciales Algo se puede rearmar Un poco se puede rearmar, eh Sí, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Vale Eh Pues nada Eh ¿Qué hacemos? Es que no he enterado de nada No, no Si no hemos dicho nada Realmente estamos hablando por hablar Yo Yo ya propuse Acá nos damos todos la mano Aquí no pasa nada Venga Yo no vi nada Aquí no pasa nada Yo no vi nada Si quieren las muertes Las podemos llegar a sumar Obviamente No, no Eso se suma Y yo que me llevo Para hacer esta bordo Tú nada Porque vas volando Somos tres contra uno A mí A mí me parece Tenemos que eso Me parece una verga, tío Que me Bueno Hay que sobornarlo a eco Hay que darle a eco Yo diría Que no se lleve nada Porque lleva Desde que le hiciste la putada Lleva Un objeto gratis Sin putadas Porque ahora No le quieres hacer nada Porque claro Como le hiciste la putada esa Y venís a por mí Y No es justo Mi árbol que está Muerto por la carta, tío Vale Además la caí en un muy buen momento Os dejo revivir Todos los que se han caído En este capítulo Es decir Los cinco de cada uno O cuatro Y yo revivo uno Vale, atención Mi árbol Entra en ese trato O no Sí, claro Se revive Ah, no El de carta Sí Claro, fue por carta No, el de carta no Parece bastante mal Son los que Los que han caído En el combate Pero, a ver No me parece justo No me parece justo Porque Pachi se ha pasado el combate Y solo puede Solo va a revivir tres En comparación al resto Bueno, pues que Riva uno más El que quiera Al menos Eso sí que le daría Segundo Intento de negociación Vale Revivís Todos los que os han caído Más Uno extra Vale El que queráis De vuestra caja Y yo revivo dos Son muchos, eh Dos Son muchos, dos Vars roto, Echo Vas volando, Echo Vas volando O sea, Vars seis muertes Por debajo conmigo Que soy el segundo Sí O sea, me parece demasiado Vale, pues uno Y tampoco me cae O sea, y revivo el que me ha caído En este combate Que es una mierda Realmente Vale, es el Nathleaf Vale Que es el Nathleaf Quiero que sepan que Entre Echo y yo Yo tengo 42 muertes Y Echo tiene 30 Claro, claro Es que va O sea, va volando Eso es verdad Lo dejo caer Lo dejo caer Aparte de tener equipos rotos Tiene suerte Yo solo tengo Yo solo tengo Poker roto No tengo suerte Yo gano No necesito más Bueno Firmamos entonces Yo firmo Sí, ya está Venga, firmamos Firmamos Venga, perfecto Copitrónos Ha llegado La hora de la verdad La hora Oye, espérate Pachi Ah, que yo sigo Ah, que yo sigo negociación Pachi sigue negociando Meno Magri Y te cuento Sí, sí Pero mal la verdad Ahora sí Chicos Llegó la hora de la verdad Vamos a por nuestro starter Randomizado ¿Quién empieza? El que va ganando Tú Bueno, no, 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 no El que va perdiendo Yo el último, ¿no? Empezamos por el que va ganando El que va perdiendo Oeddy Venga, ¿qué es? Oeddy Pero si oeddy va volando Vale Vamos Aún por encima os vacila ¿Veis? Os vacila Y me tiráis a mí las cartas Enko Enko, no metí el 10 No, un Tepic no No, hermano Es un Tepic Es queera, es queera, es queera No, no, es queera Es Tepic Nada, es probablemente El peor inicial de toda esa ruleta Que va, Chikorita es mejor Estaba Chikorita por ahí bailando Bueno, Chikorita igual es tipo Ada, ¿eh? Es posible Siguiente Pachi o Jota No sé quién va Yo, yo, porque he perdido Jota Vamos a ver que te toca Que no sea un respondón Solo firmo eso, por favor Lo pasamos Ahí pasó el respondón Chikorita Tipo Ada, perfecto Seguimos limpiando la ruleta De Pokémon basura Eh, Pachi, ¿vas tú? Sí Perfecto Vamos con el de Pachi Que no puede ser A menos que un ¿Squirtle? ¿Trico? Trico, ojo Trico, no Trico, buenardo Me acabo de llevar Tres Pokémon tipo planta Increíble Y ahora Como no puede ser Torchic Impulsero Ya veréis Torchic Impulsero Tiene que ser para mí O Snivy respondo Usar así, bocesando Sí Con Bitbrenos Ya estamos en el subterráneo Aquí podremos capturar Y hacer combatitos Claro que sí Para usar las cartitas Que quedan Tres cartas todavía, ¿no? Sí Quedan tres cartas Pachi, ¿tú vas a usar la tuya? ¿Por algún casual? Ahora mismo no Perfecto Uy Chicos, quiero que sepáis Que voy a comer pinga Ah, perfecto Pokémon de ruta Me gusta No vale, no vale Hasta que estemos solos ¿No? Ok ¿Hacemos que no valian? Claro Ok Me gusta Venga, pues no hay capturitas hoy Chicos De hecho, repelente Estaría guapo tener Creo que no lo tenemos No Ojo, un Grimmel, ¿eh? De Alola Que me venía Ojo, azul Gulpin Pero vamos a estar zampándonos 50 combates Vamos a poner Nada, pero es cortito El camino es corto El camino es corto Ah, vale Sí, ¿seguro? Espera, espera, espera Antes de nada Antes de nada Aquí están ya Voy a tirar mi carta Voy a tirar mi carta Chicos, manos arriba Venga Manos arriba Que me cae Chicos, venga Oedi Vas tú, ¿qué? No, qué coño Va Echo Va por Echo A ver Me da miedo Porque es muy tocha Y como tenga un contraataque Me voy a comer mierda, ¿eh? Pero mierda, mierda Me cago en mi propia tumba Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Echo va volando Para el show Tiro la carta de Antídoto ¡Oh! El usuario que activa esta carta Escoge un usuario Y este tiene que equipar Con seis Toxiesferas En su equipo Bueno, cinco en este caso, ¿no? Porque tengo cinco Pokémon Perfect Y justo acabo de encontrar el objeto De la Toxiesfera Perfect Casualmente Perfecto Maravilloso Fue una señal Ah, full corte Otra vez Ahora nos vemos, chicos Vale, pues ya que estáis meteros Repelente Seis Toxiesferas Es bastante heavy Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad Yo cuando lo he leído digo Si me decís Pero si tenés Pero si tenés Lo que pasa es que hay muchos venenos Muchos aceros que no afectan Hay otros agalleros Ya, pero le quitas el objeto Para más adelante es una brutalidad Para más adelante sí es un montón Habrá que poner a lo mejor Tres Toxiesferas O cuatro No sé, cinco Por el show Y hay otra que es Está bien, está bien Hay otra que para mí Es peor Que es Shamaferas Esa es peor Esa es literalmente La muerte No puedes llevar Puntos físicos Sobre todo ahora Compañeros Ya tengo mi equipo Full de Toxiesferas Espero que no se active ya Porque me cago en todo Como se active en este combate De mierda Y vamos contra el Team Plasma Ya, ¿no? O sea, voy a repear directamente Me estáis diciendo No creo, no creo En poca palabra No creo, pero sí, ¿no? Perfecto, chicos Nada, a disfrutar Es combate con los senses Ojito No, no, creo que es individual Porque nos hemos separado Es individual Ah, puede ser Individual sufro más A ver Puede ser Me rentaba que no pueden llevar No, doble, doble Es muy doble Seis Pokémon ya Como tengan doce Me pico, ¿eh? Es Krupi y Ariados Krupi y Ariados Va a meter al veinticinco Va a meter críticos muchos, ¿eh? Buah Y va a meter Espérate Va a meter El Sticky Huevo O algo de eso, seguro Seguro Madre mía Ojalá ponga Las Toxic Spikes Para vosotros Me reiría tanto Ah, mi Arbok No tiene dirección Bueno, a todo esto Voy a usar mi carta, por supuesto Jota Uy Dime Uy Te la devuelve No, claro, claro Tío, de verdad Paren las rotativas Uso mi carta Ah, estás atacando No, no Yo estoy esperando A que acabe el turno Vale Nada, esperamos 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 Arriba las manos Voy a usar Mi carta De puños plasma El usuario Que la canjea Escoge un movimiento De otro usuario Y lo deja encerrado En este ataque Y continúa Todo el combate O hasta que caiga debilitado Así que Creo que ese endure Va a ser bastante clave Durante este episodio Guau, que locura Está bueno porque no te pueden matar Sí, sí puede porque falla Y cuando no tenga Cuando me quede sin ¿Qué? Hasta que muera Pues Hasta que muera No, pero tengo que hacer otra cosa Cambias de Pokémon Ah, vale, vale Tiras Pokéballs No pasa nada Igual Endure tiene un montón de PP Eso no O estoy muy borracho Quiere que el capítulo dure 100 horas Le da igual Literal No, no Ah, vale Tiene un suero Sacker Flame Charge Vamos Te lo vas a pasar tú solo No, tiene un Farfetch'd No Va a ser muy palero Va a ser muy palero Palero, eh Lo tengo que intimidar O que va a meter críticos Eh, ¿por qué me he envenenado? No entiendo ¿Cómo? ¿Toxifera? ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser? De absoluta barbaridad No Va a tener un full Raticate Tiene un full Raticate Me voy a poner todo el basterdo Picknike Pégale Pégale el Raticate Yo voy a por Farfetch'd Esa es la estrategia Hyperfang No, bueno El Raticate tiene entusiasmo No Me acaba de fallar el Hyperfang Por favor Ve a por el Farfetch'd ¿Qué dices, tío? ¿En serio? Tiene entusiasmo ¿En serio, tío? ¿Qué dices? Sí De pegar con un demente Eko, por favor No, no ha sido mío Ha hecho él Ha sido él No yo Eko, por favor Es suerte siempre Es increíble, tío ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? Hizo crítico el compañero Sí, el compañero hizo crítico ¿Cómo? Golbat Bueno, espectacular Fight Hyperfang Creo que es el momento De meter al Calvo ¡Calvo! Ah, claro Si se dan cuenta El Picknike tira nitrocarga Pero no se sube velocidad Porque tiene Sheer Force De habilidad Es verdad No me había dado cuenta Por eso es tan lento Ojo, disable No, Tom de Picknike Bueno, está roto este bicho No Gracias, compañero Acupresión Espérate, ¿eh? Tengamos la fiesta Gran Bull No, bueno La f es especial, bien Me intimida Me envenené ¿Por qué me envenené? Voy a seguir al sitio del campeón Para hacerse chiste Pero, eh, eh Es inútil Es que es inútil Mi personaje Es que no puede ser Tío, no puede ser No me la contes ¡Josu, perro! Eh ¡Josu! ¡Josu, eres un inútil, macho! Estamos insultando los enses ¡Josu, haz algo! Está como ahí tocándole Bueno, menudo camacho Que tengo, chaval Tiene, tiene Un Gran Bull Y un Golbat Sí Sí, sí, sí Un puto Gran Bull Mi Picknike Está carriando todo mi equipo Está carriando fuerte Haga algo Venga, Picknike Qué cabrón Rockthrow Ah, que mato a Jelgolbat Perfecto Es que Onix está loco Es que Onix está completamente loco ¡Imag! Ah, vale, es Shell ¡Bull Cup! ¡Bull Cup de Gran Bull! Ay, no me la contes Qué asco No, bueno Bayback Crítico Imagen A ver a quién le pega ¡Rey! ¡Volaando! Esta serie se remonta, chavales Voy a terminar ¿Te vas cuando sin cuerpos? Sin cuerpitos Bull 12 pega también al Picknike Entonces no renta mucho Claro Gran Bull, tío Mátalo, mátalo Uy No lo mata Gracias, corchin Ahí, Cutter Rip Whirliped Ahora que lo pienso Con el Onix Chopes Con el Onix Con la habilidad mala Crítico Gracias, Onix Perfecto Es increíble, tío Es increíble Qué asco Me está Echo, basta Basta Un poquito de show Te pido Necesito dar show, chicos Pero es que Mi suerte lo impide Está bloqueando la suerte Semi-Sage Bueno Ahora sí puedo hacer Bull 12 Voy a cambiar Porque me mata Mátalo, por favor Mátalo, por lo que más quieras Terremoto, Raticate ¿Vais volando vosotros? Me queda el Gran Bull Pero igual me mata Casanova Está intimidado, tío Está intimidado, por favor Quémalo ¡Lo quemo! ¡Lo quemo! No, bueno Bull Cup La quemadura Esa clave Joder Con mi suerte Me va a meter crítico Es que me va a meter crítico Es cierto ¿Y si tiene gachas? Ojo No, tiene intimidación Gran Bull Ah, es verdad Tiene intimidación Vale, un fuerte Un cuerpo yo también Es tipo lucha Obviamente Es tipo lucha Pero es tipo hada, claramente ¿Por qué no le tiraste en mi roll shot? Y tiene tiquel Doble patada Bueno, Marmite No lo aguanta Crítico Increíble Lo de eco, de verdad Lo de eco no se puede creer Perfecto, todo chill Nada, muchachos Muy fácil este combate Muy fácil Volando ¿Se lo ha pasado? Aérea Lace A ver, a ver Que pierde otro ¡Critico! ¡Ojo! Crítico, tío Se lo pasa No, no Espérate aún Qué va, qué va Qué asco Bueno Fuerza Seedbomb Venga, así me gusta A reventar Pues lo he aguantado Bueno, crítico De verdad, tío Es que me da un asco Es que no puedo con él Es que no puedo con él Es que le estoy cogiendo rabia A eco, te lo juro Qué asco me da O sea Se rompe mi juego Se buguea en crítico No, es culpa mía Además, no he pegado yo Ha sido el solo Mara mía Yo he perdido un cuerpo aquí Yo otro Espero que no hayas hecho nada más Que endure No, no No he hecho nada más Eco, cero Cho, también Con las dos y esferas Y cero cuervo No, sí, sí Volando Y aguantó el doble patada Porque el compañero Hizo tíquel Y le bajó el ataque al rival Si no, no lo aguantaba O sea, una cosa de locos De absolutos locos O sea, que el juego te ama Despide, por favor Despide Que yo Espera, espera, espera Que yo tengo carta Ah, es verdad Uy Intercambio de muertes Eh, utilizo mi carta Que es Eh Se llama Habilidades Te curraste mucho el nombre Sí La verdad que sí Todas son Pulso Primigenio No sé qué Escoge dentro de su equipo Y obtiene cualquier O sea, cambia la habilidad A un Pokémon Ala Está rota Pero si esto Llevo todo el capítulo Mirando Y ninguno tiene Una habilidad Tochísima No, no, no No, no Escucha lo que te va a decir Eco Escucha lo No te lo esperas Esto es una habilidad Que quieras Claro ¿En serio? La que tú quieras Dentro de cosas Que no sean muy rotas Rollo Super Guarda Ni nada así Claro Pero una habilidad Que te parezca Top Para un Pokémon Se la puedes poner Por ejemplo Le puedes poner Sebo Si quieres A mi pingüinito Mi ex pingüinito Es lo que voy a hacer Obviamente Pues se lo puedes poner Es eso Pues vale Exactamente Vale, yo pensé que era O sea, cambiar la habilidad Ya No Es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad de carta Sí Es una barbaridad Muy buena carta Demasiado buena La carta Pero bueno No te creas porque Tienes un arfeo también O sea, yo Se verá Se verá Ya se verá Ya se verá Sí Compañeros Hasta aquí el show Este capítulo Ha sido una barbaridad Siento dar tanto show Sé que me estaréis odiando La coneta va volando El próximo episodio No sé qué pasará Pero me van a pegar de cartas Que flipas Reventa el botón de like Apretar ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo episodio En el canal de Jota Chao Chao Chao